El diplomado de formulación de proyectos de desarrollo regional fue del que 13 funcionarios de la Administración Municipal de Puerto Parra, Santander, recibieron la certificación de la UNAD al completar el ciclo académico. Ecopetrol apoyó este convenio que tuvo un costo de 16 millones 900 mil pesos. Para Ecopetrol es motivo de orgullo estar apoyando este tipo de programas que buscan el fortalecimiento de los funcionarios públicos, en este caso de la Alcaldía de Puerto Parra y de este grupo de personas que hoy reciben este diplomado en alianza que se hizo con la UNAD. Entonces para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo a todos los funcionarios en este tipo de programas que busca el fortalecimiento en construcción de proyectos productivos, básicamente que fue el énfasis de este diplomado. Los graduados reconocieron la importancia de esta formación académica, de la que ya se tienen como resultado del proceso varios proyectos para su municipio. Creo que es fundamental seguir avanzando en el ámbito académico, puesto que el diplomado que nosotros desarrollamos es gestión de proyectos y nos sirve a nosotros como jefes de despacho poder instruirnos y poder avanzar en nuestro municipio de Puerto Parra. Aprendimos muchísimas cosas, aclaramos conocimientos nuevos, sobre todo el tema de proyectos productivos que son de suma importancia para nuestro municipio y para nosotros en la personal, porque aquí lo que prima es la institucionalidad, pero los conocimientos los vamos a llevar nosotros y a donde quiera que lleguemos vamos a tener estos conocimientos para el bien nuestro y de la empresa que estemos laburando. Por su parte, las directivas de la UNAD mostraron su complacencia por la graduación de los 13 funcionarios, quienes recibieron con orgullo el mérito académico que ahora ostentan. Ellos aprendieron a desarrollar proyectos para su propio municipio y de esa manera salir a realizar mejores formulaciones para orientar a su población. Ahora estos funcionarios del municipio de Puerto Parra, liderados por su alcalde Abelardo Pérez Romero y gracias al apoyo de Ecopetrol, cuentan ahora con herramientas para evaluar proyectos económicos, sociales, ambientales y financieros que beneficien a su territorio.